Y, por favor, les voy a pedir que mientras esté presentando la clase, si hay dudas, comentarios, etcétera, activen su micrófono y me lo hagan saber, debido a que yo no voy a poder estar observando el chat, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa, por favor, activen su micrófono y me lo hacen saber. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, pues vamos a comenzar con este pequeño taller de inyecciones, introducciones a las inyecciones. Y, pues, bueno, primero que nada vamos a visualizar, vamos a hablar sobre los conceptos generales empezando por las jeringas, que es el material e instrumento para introducir medicamentos biológicos o sustancias en conductos, cavidades o tejidos orgánicos, o también para extraerlos del cuerpo, del cuerpo humano, ¿ok? Aquí, como pueden observar en la imagen, están las partes de las cuales consiste la jeringa. Comenzamos en la parte de arriba, como pueden observar, que está la funda o el capuchón, como muchos lo conocemos, que está destinado a proteger la cánula, que viene siendo el cuerpo de la aguja. La parte superior es el llamado bisel, que es el que tiene el filo para poder introducir, penetrar las capas de la piel, que es la parte, pues, como ya dijimos, perforante o cortante de la aguja. La cánula, el cuerpo. El cono es esta parte de aquí. Y aquí podemos ver el código de color. Con esta podemos identificar todos. El calibre que estas tienen, igual más adelante vamos a ver cada uno de los calibres de nuestras agujas. El pivote, que es el cono donde se viene introduciendo nuestra aguja, ¿ok? El pistón, que es la gomita o el hule, que está unido al émbolo, que es la parte que está por dentro. Esta parte de afuera, nuestro cuerpo, es el cilindro elaborado de polipropileno. Está la escala, la escala numérica, que nos va midiendo en mililitros. Como ya mencionamos, el émbolo que está por la parte de adentro. Anillo de retención, que evita que el émbolo se separe del cilindro. Y la lengüeta de apoyo, que esta nos facilita la manipulación segura, a la hora de inyectar, ¿ok? En la parte inferior, se viene encontrando lo que es la base que nos permite colocar nuestro pulgar para poder ejercer la fuerza o presión, para poder inyectar nuestra solución. ¿De acuerdo? Recuerden que cualquier duda o comentario, activen su micrófono. Muchas gracias. Continuamos. Aquí hay que poner mucha atención. ¿Ok? La mayoría se encontrará marcada, o sea, la mayoría de las jeringas se encontrará marcada claramente en mililitros. Se pueden observar unas marcas transversales en el cilindro de la jeringa, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, que vienen siendo estas líneas. Que va del 1, 2, 3, cada uno de estos nos va marcando los mililitros que se encuentran en la jeringa. Sabemos que hay jeringas desde 3, 5, 10, hasta 20 mililitros. ¿Ok? Todas las jeringas se encuentran con esta numeración. Muy bien. Las líneas marcadas en la jeringa se encuentran organizadas en incrementos de números pares. Por ejemplo, aquí, en la imagen que estamos viendo, una jeringa de 10. La mayoría de las jeringas incluyen marcas transversales graduales en medio de las marcas numeradas más grandes. Cada una de estas líneas más pequeñas equivaldrá a 0, 2 punto mililitros. Como pueden ver aquí en el ejemplo, que es 9, y se cuenta cada línea de 2 en 2 para poder llegar a completar un mililitro. En este caso, si podemos observar aquí, son 2, 4, 6, 8, 10. Esto de aquí equivaldrá a un mililitro. ¿De acuerdo? Continuamos. Es posible que la jeringa se encuentre marcada con un número sucesivamente en cada mililitro. Entre cada número verán una línea de tamaño mediano que marcará la mitad de las unidades por mililitro. Es decir, no todas las jeringas las vamos a encontrar de esta manera, que se va dividiendo. También las podemos encontrar, como podemos mostrar aquí en la imagen, que va de punto 5 en punto 5. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontremos una jeringa que esté marcada de esta manera, nosotros sabremos que se va marcando de punto 5 en punto 5, como se puede observar aquí claramente en el ejemplo. ¿OK? Muy bien. Será necesario hacer una medición entre las marcas transversales de ser necesario. A veces se te pedirá medir una cantidad que no se encontrará marcada con exactitud en las líneas transversales de la jeringa. Para realizar esta acción deberás contar entre las líneas. O sea, ustedes van a imaginar, por ejemplo, si se topan con una jeringa que viene de punto 5 en punto 5, marcado de mililitro en mililitro, como viene siendo aquí en el ejemplo, y, por ejemplo, aquí les piden 3.3 mililitros, ustedes saben que en esta línea de en medio serían 3.5. Entonces, ustedes tendrían que imaginar, dividir, hacer esa división de ese espacio en 5 para poder obtener el 3.3. Todo queda claro hasta aquí, espero. Cualquier cosa, por favor, háganmela saber. Para mí es importante. Y, bueno, continuamos. Las jeringas de insulina, que muchas veces, a muchos de nosotros se nos hace un poquito complicado al momento del manejo de estas agujas, aquí sí quiero que por favor me presten mucha atención, igual como pueden observar, vamos a ver un video donde nos va a quedar más que claro a todos nosotros, todas las dudas que tengamos sobre el manejo de las agujas, de las jeringas de insulina. Podemos ver que tenemos agujas de 100, 50 y 30 unidades, ¿ok? La jeringa de 100 viene equivaliendo a un mililitro, la de 50 a punto 5 mililitros y la de 30 a punto 3 mililitros, ¿ok? Entonces, aquí como pueden observar, cada una va incluida con su cuadro y aquí dice, la de un mililitro que viene siendo de 100 unidades, esta, cada rayita que tenga esta jeringa va a equivaler a 2 unidades por línea, ¿ok? Mucha atención aquí. En lo que viene siendo la jeringa de 50 y 30 unidades, cada línea de nuestra jeringa va a equivaler a una unidad de insulina. Es decir, por ejemplo, si a nosotros nos piden que carguemos 14 unidades de insulina y contamos con jeringas de 50 y 30 unidades, quiere decir que vamos a cargar de insulina hasta la rayita número 14, ¿de acuerdo? En el caso, y ahí van a ser las 14 unidades de insulina que nos pidieron. En el caso de tener o contar con una jeringa de 100 unidades, entonces, si se nos pide 14, solamente tendríamos que absorber la insulina hasta la rayita número 7, debido a que cada uno de estas rayitas va a equivaler a 2 unidades por cada línea, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro, igual vamos a observar, si me lo permiten, el video que les tengo aquí preparados, que la verdad es que me gustó muchísimo, porque viene muy bien explicado, igual vamos a adelantarlo un poquito, para que quede, para no tardarnos mucho, muy bien, les aconsejo que suban su volumen, hay una disculpa, vamos a esperar esto, listo, listo, ah caray, denme un momento por favor, se me ha movido el video, una disculpa, tenía todo preparado ya, listo. Hola a todos, mi nombre es Elvena. Dentro de esto, las jeringas de insulina, aquí podemos observar jeringas de insulina de 30, 50 y 100 unidades, donde las jeringas de insulina de 30 y 50 unidades, cada rayita de su graduación corresponde a una unidad de insulina, mientras que las jeringas de 100 unidades, cada rayita de graduación equivale a dos unidades de insulina, lo cual observaremos detalladamente detalladamente a continuación, jeringas de 30 unidades, 50 unidades y 100 unidades, cada rayita de las jeringas de 30 y 50 equivale a una unidad de insulina, mientras que las de 100 equivale a dos unidades de insulina, la jeringa de 30, marcamos el inicio de la una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de insulina, la jeringa de 50, marcamos el inicio de la jeringa de 50, marcamos el inicio de la jeringa de 100 y la jeringa de 100 donde marcamos el inicio con la rayita grande como 0, 2, 4, 6, 8 y 10 unidades. A continuación, observamos una jeringa de insulina de 100 unidades. La primera rayita, que es la más larga, marca el 0 y desde ese punto, cada rayita equivale a dos unidades. Por ejemplo, si nuestra indicación médica es de 6 unidades, debo marcar hasta ese punto. Ahora, el mismo ejemplo lo observaremos de forma ampliada, utilizando una jeringa de 30 y de 100 unidades. Mostraremos en qué punto debemos marcar para poder administrar 6 unidades de insulina como ejemplo. Recordando que una jeringa de 30, cada rayita equivale a dos unidades. Entonces, aumentaremos 6 unidades de insulina, en una jeringa de 30, en una jeringa de 7. Comenzamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ese punto debemos llegar a retraer el 1. Comenzamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta forma tenemos 6 unidades de insulina en la jeringa de 30. Ahora, el mismo ejemplo con una jeringa de 100 unidades. Partimos de 0, 2, 4 y 6. A ese punto debemos llegar retrayendo el 1. 0, 2, 4 y 6. De esta forma tenemos 6 unidades de insulina en una jeringa de 100. Un poco más de demora para mostrar que si llegamos a este punto, que estamos en 10 unidades. Hay que conocer bien el material para poder saber que estamos limitando esta forma 6 unidades de insulina independiente del tipo de definida que tengamos. ¿No? Muy bien, espero que este pequeño ejemplo les haya servido mucho. Digo, sabemos que a veces es un poquito complicado, se nos puede llegar a perder la idea de realmente cómo cargar las unidades cuando se nos pide insulina. Entonces, ahí tienen un ejemplo más que claro. Solamente recuerden, jeringa de 100 unidades, cada rayita equivaldrá a 2 unidades por línea. Y jeringas de 50 y de 30, cada rayita equivaldrá a solamente 1 unidad de insulina. Ok, continuamos. El calibre de nuestras agujas hipodérmicas. Podemos encontrar diferentes calibres de agujas. Les puse esta imagen que es la más común, donde se muestran los calibres más comunes que nosotros podemos encontrar. ¿Perdón? ¿Hay alguna duda por ahí? Ok, ¿no? ¿Continuamos? Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Les puse esta de aquí porque estas son las agujas que podemos encontrar más comúnmente dentro de un hospital. La bien conocida aguja amarilla, que es un calibre de 20, de 20. La G significa diámetro interior, ¿ok? Es la aguja amarilla que vendría siendo esta porque esta es un poquito más gruesa. La aguja amarilla que usamos usualmente para cargar medicamentos, ¿ok? Todos estarán de acuerdo conmigo. La aguja verde y la negra, que son las más comunes para introducir vía intramuscular. La aguja azul y la aguja naranja, que viene siendo la de insulina. Y esta se usa usualmente con pediátricos, ¿sí? Estas son las jeringas que podemos encontrar usualmente dentro de nuestra área de trabajo o que son más fácil de conseguir, ¿sí? Quiero que tomen muy bien en cuenta que mientras más grande, o sea, sea la numeración del calibre, es más delgadita la aguja, ¿ok? Dato importante. Recordemos que todas estas son solamente generalidades. Los antisépticos que podemos nosotros utilizar para hacer una antisepsia correcta al momento que se va a colocar una inyección. Podemos utilizar el alcohol, que este nos sirve para eliminar bacterias y virus. Su inicio de actividad es de 15 segundos, con esto basta para poder desinfectar. Y su uso es para desinfección de la piel, limpieza antes de inyecciones, limpieza de termómetros, etc. Recordemos que el alcohol es preferentemente que sea en solución al 70%, ya que este es el que nos servirá para que se tarde 15 segundos. O sea, para nuestra asepsia normal que nosotros hacemos, para una inyección que realmente no tardamos tanto, en cambio, si le hiciéramos con uno de 90, de 90 grados o de 96, tendríamos que estar un minuto esperando para que se eliminen las bacterias y los virus. Entonces, solamente tomenlo en cuenta, la solución tiene que ser al 70%, tomando en cuenta que sea alcohol. Agua oxigenada nos ayuda a eliminar bacterias, virus y algunos hongos. Este es inmediato y sirve para lavado de úlceras, heridas, enjuagues bucales, desinfección de equipo para endoscopía. Tomen en cuenta que todos estos antisépticos se pueden utilizar para nuestra desinfección de piel, ¿ok? El yodo y la clorexidina también se pueden utilizar, solamente que se recomiendan principalmente el agua oxigenada y el alcohol, ya que estos no tienen color y de esta manera pues nos permiten tener una visión muchísimo más extensa de la parte que vamos a inyectar, ¿ok? Muy bien, continuamos. Si hay alguna duda, por favor, háganmela saber. Antisepsia antes de inyectar. Recordemos qué es la asepsia y la antisepsia. Cuando escuchamos el término asepsia, nos referimos a limpiar áreas, cosas sólidas, materiales. En cambio, si escuchamos la palabra antisepsia, ya sabemos que nos estamos refiriendo a una limpieza a áreas del cuerpo, ¿ok? Y recordemos que nuestra, para hacer una correcta antisepsia, tenemos que contar con nuestros materiales por separado, la solución antiséptica y las torundas de alcohol. Nunca deben de estar juntas en un frasco como muchos de nosotros solemos hacerlo, por la facilidad o por lo que sea que siempre contamos con nuestro pequeño torundero de bolsillo. Eso no se debería de hacer. Entonces, solamente recordar que debe de ser nuestro alcoholito y nuestro algodoncito mojarlo al momento que se va a hacer la antisepsia. Y siempre recordando que se debe de hacer de arriba hacia abajo, esa es una manera, o del centro a la periferia, ¿ok? No hagan, por favor, el típico barrido que hacen, que si pueden observar mi flechita, está el bracito y le hacen así, así. Eso no es un antisepsia y lo único que están haciendo es estar regando ahí las bacterias y los virus y eso no se debe de hacer. Simplemente es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? O de la otra manera que es del centro hacia la periferia. Muy bien, muy importante recordar esto y siempre tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora cambiamos un poquito, vamos avanzando. Muy bien, según OMS, la Organización Mundial de la Salud define una inyección segura como aquella que no provoca daño al que la recibe, ni al personal de salud, ni a la comunidad, ¿ok? Jeringas, agujas y otros perforadores usados con propósitos médicos pueden causar daños al paciente cuando los dispositivos no esterilizados son reutilizados y transmiten enfermedades. Estos son puntos muy importantes que se deben de tomar en cuenta. Ustedes podrán notar que muchos de estos puntos pues son un poquito ya difíciles de creer aquí a plena realidad, pero pues sabemos que en varias ocasiones, partes del mundo, pues todavía se realizan métodos incorrectos. Entonces, por eso es importante mencionarlos para siempre estar alertas. Al personal de salud cuando sufre pinchazos con agujas que les pueden provocar enfermedades, que esto es más común de lo que mucha gente se puede imaginar, ustedes como si son parte de ciencias de la salud podrán darse cuenta que esto es muy común, todo por el mal calzado del capuchón. A la comunidad cuando el público reutiliza jeringas y agujas ya utilizadas, por su mal desecho, a la basura. ¿Cómo vamos a inyectar de una manera segura? Vamos a eliminar las inyecciones que son completamente innecesarias. Utilizar equipos para inyectar y objetos cortopunzantes que estén estériles. Preparar y administrar las inyecciones sin contaminarlas. Desechar los objetos cortopunzantes para prevenir la reutilización y la posibilidad de que le hagan daño a alguien. Que también es muy común que los de la basura, ellos son los que sufren más, pues vamos, estas consecuencias a causa de nuestro mal desecho de estos materiales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, recordemos que si en su momento no contamos con un bote de RPBI, que es el botecito rojo hermético, podemos improvisar, vamos con alguna lata, una lata de leche, digo, de frijoles que podamos tener, que podamos sellar de una manera segura, pegarle un pedazo de cinta con marcado rojo, poner ahí muy importante de esta manera, es una herramienta que nos puede ayudar y puede también ayudar a los demás a prevenir este tipo de accidentes. Por ejemplo, nuestros compañeros que trabajan recogiendo nuestra basura, esa podría ser alguna alternativa. Las inyecciones pueden dispensar el virus de la hepatitis B y C y el VIH y otros patógenos. ¿Ok? Sabemos que lo que es la hepatitis B y la hepatitis C se contraen a través de contacto con sangre, con semen, e incluso la B se contrae también a contacto de líquidos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo antes que se utilizaban las jeringas de vidrio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Causar, pueden también causar abscesos y lesiones, causar daño en los nervios y otros tejidos, lo que puede producir una parálisis. Así es. Por ejemplo, aquí tenemos la neuropatía del nervio ciático o también llamada disfunción del nervio ciático. ¿Qué es esto? Es un padecimiento que implica dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo en la pierna, causada por una lesión o compresión del nervio ciático. Aquí podemos ver todo lo que abarca el nervio ciático y las posibles zonas donde nos puede llegar a doler. Aquí podemos ver también, el dolor del ciático se irradia desde los glúteos, bajando por la pierna y puede viajar incluso hasta los pies y los dedos de los pies. Sus causas usuales son el trauma directo, comúnmente causada por inyección intramuscular en los glúteos. Obviamente una inyección mal colocada, por eso es importante saber su correcta forma de colocación. Las inyecciones en ocasiones no son necesarias. Pueden existir medicamentos más seguros y de igual efectividad para ser suministradas a los pacientes por otras vías, tales como es la vía oral, la vía cutánea o bien la vía rectal. Las únicas ocasiones cuando se debería de inyectar son si el medicamento recetado solo se encuentra en esa presentación inyectable o cuando el enfermo vomita mucho y no puede tragar o está completamente inconsciente o en algunas emergencias o en casos especiales, por ejemplo, cuando se tiene alguna hemesis, espasmos, pues ahora sí que se pueden ahí aplicar medicamentos o también, por ejemplo, antipilépticos. También, pues en estas ocasiones, claro que sí se pueden administrar porque son casos de emergencia. Asuma que las agujas y jeringas son estériles si desechables agujas y jeringas de un solo uso se compran a un fabricante confiable y se encuentran en su paquete individual sellado y sin daños. En equipo de inyección esterilizable, se limpia antes de la esterilización, se procesa en un esterilizador, perdón, monitoreado con indicadores, se esteriliza bajo una supervisión de rutina y está diseñado para ser reutilizable, o sea, se hace hablando del material. Usa una jeringa y aguja estéril para mezclar cada frasco de medicamento y diluyente. No es seguro cambiar la aguja y reutilizar la jeringa, que no sé si a ustedes les ha tocado ver, esto es muy común que lo hagan dentro de los hospitales, junto con el segundo punto, que es no utilizar la misma jeringa para diluir varios frascos de medicamento, que luego se les hace fácil enjuagar las jeringas solamente con solución para rápido o muchas veces, pues lamentablemente, por la falta de material y pues si lo realizan esto, definitivamente no se tiene que hacer, ¿sí? Si lo pueden evitar, evítenlo a toda costa, no se debe de realizar. Use una jeringa y una aguja estéril para cada inyección que usted vaya a colocar. Muy bien. Prepararse las manos, las inyecciones, perdón, en lugares limpios y en áreas asignadas. Mantenga el área libre y ordenada, de modo que todas las superficies puedan ser fácilmente limpiadas y desinfectadas. Realice correctamente su lavado de manos. Y aquí pueden ver cuál es nuestro correcto lavado de manos. Si no lo saben aún, les recomiendo, esta plantilla la pueden encontrar muy fácilmente en Google y les recomiendo mucho que se pongan y que lo hagan en práctica. ¿De acuerdo? Continuamos. Necesito que me digan si hasta ahorita, hasta este punto, hay alguna duda, algún comentario, aclaración que me quisieran hacer. No, hasta el momento no. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Yo quiero hacer una pregunta. Claro que sí. Adelante, por favor, con toda la confianza del mundo. Me estabas diciendo que los, te tienen que administrar los medicamentos ya sea por vía oral o cutánea o rectal. Y solo algún más por medio de inyecciones cuando esté inconsciente o sea de emergencia. Ajá. Entonces, cuando uno va al doctor y te recomiendan antibiótico, porque ellos siempre te preguntan que si oral o por inyección. Ok, esa es una muy buena pregunta. De hecho, qué bueno que la haces. Está, muchas de las personas tenemos la idea de que el medicamento intramuscular, si nosotros no lo colocamos, va a ser efecto como más rápido y nos vamos a aliviar más rápido que si no lo tomamos vía oral. Y realmente, si bien, si es una vía muchísimo más rápida la inyección, no quiere decir que te funcione más en vía intramuscular a vía oral. Sin embargo, pues como usted misma lo comenta, vamos al doctor y los doctores nos dan a dar esa elección. Bueno, realmente se tiene que evitar a toda costa la inyección, ¿por qué? Por las lesiones que podemos causar, como hasta ahorita hemos visto. No quiere decir que nos vaya a causar mayores daños, pero pues corremos el riesgo de causar equimosis, de tener algún edema, de tener alguna infección después. Entonces, por eso se debe de evitar a toda costa la inyección. Ya, pues que claramente si nos dan a escoger y pues mucha gente con esta idea errónea de creer que por ser inyectado es muchísimo más rápido, pues ahora sí que no hay mucho que hacer en este caso si nos dan a escoger y la gente tenemos pues esa idea errónea, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Muy bien. Continuamos entonces. Datos importantes. Es importante seguir las instrucciones de los fabricantes para el almacenamiento correcto y uso del medicamento, ya que muchas veces los medicamentos tienen que estar a cierta refrigeración y pues muchas veces no nos damos cuenta y se nos hace fácil solamente agarrar el medicamento y administrarlo. Mucho cuidado con este punto. Tirar los fármacos de medicamentos que tengan rajaduras, filtraciones o contaminación visible. Cuando tengas dudas, es mejor desechar el frasco y a la basura, ¿ok? Más vale prevenir que lamentar. Tire las agujas que hayan tocado sus manos, superficies u objetos no estériles, ya que con esto se crea una contaminación. Primero, limpiar la tapa de un frasco nuevo o ámpula con un desinfectante es innecesario. A menos de que sean los frascos multidosis, ahí sí pues sería necesario estar limpiando constantemente, pues ya sea con solución al colado o lo que se tenga en la mano. Nunca almacenar el algodón mojado en desinfectante, que es el punto que ya les mencionaba anteriormente. Todos los desinfectantes pueden contaminarse y diseminar las enfermedades. Entonces, si se contamina una torunda o si hacemos lo muy, muy casualmente, ustedes, comúnmente, perdón, ustedes observarán que muchas enfermeras o compañeros, vamos, tenemos nuestro torundero y se hace fácil agarrar la torunda y en vez de exprimirla en el piso, mucha gente lo exprime dentro del mismo torundero. Entonces, ahí ya estamos creando una contaminación y no solamente se está contaminando un algodón o el que estamos tomando en ese momento, sino nos hemos lavado las manos. Al exprimirlo, estamos llevando a todos esos agentes a contaminar todo el torundero completo. Es por eso que les mencionaba que es importante siempre tener nuestra solución antiséptica y aparte ya sean nuestras gazas o nuestro algodón, cualquiera que sea las dos opciones, con la cual vayamos a hacer nuestra correcta asepsia, antisepsia, perdón. ¿Ok? No abra ámpulas de cristal con los dedos descubiertos, que también este es otro error que muchos cometemos. Con frecuencia, el personal se corta los dedos cuando abre las ámpulas de cristal. Los dedos sangrantes contaminan los frascos y las jeringas en el lugar de trabajo. En muchas ocasiones puede llegar a caer sangre dentro de los mismos medicamentos. Entonces, hay que evitar esto a toda costa, como podemos agarrar el mismo envoltorio de la jeringa, con ese podemos envolver la ámpula, abrirla, ya sea con una torunda alcolada o pues igual con una gasa. Con lo que tengamos a la mano, incluso ya vienen algunas herramientitas que nos venden por ahí en los hospitales o que podemos encontrar, que nos facilitan esto, poder abrir las ámpulas para evitar accidentes. Pero igual, con lo que tengamos a la mano, con tal de evitar cualquier accidente hacia nosotros, porque también es un riesgo dentro de alguna área hospitalaria o cualquiera que fuera el caso. Hay que evitar accidentes. Cuando esté inyectando, prevenga movimientos súbitos del paciente que puedan ocasionar pinchazos con agujas. No reencapuche las agujas, que esto es algo que siempre se nos ha marcado. Reencapuchar las agujas produce comúnmente pinchazos con las mismas agujas. Si el reencapuchado es necesario, use la técnica de una sola mano. Que la técnica viene siendo esta de acá, todo el mundo la conocemos, que es también la técnica de pescar, que muchos también la conocemos así. Vamos a pescar la tapadera, a bajarla y ya que se encuentra en la parte de abajo, ya solamente nosotros nos ayudamos con la mano para poder taparla. Igual en los botes herméticos, para no taparla, ya vienen con orificios que nos ayudan a poder deshacernos de la aguja fácilmente, sin tener que volver a tapar. Porque también recordemos que cuando se va a desechar la aguja al bote hermético, se tiene que hacer sin la tapadera. ¿De acuerdo? Los guantes desechables no son usualmente utilizados, pero pueden ser usados para inyectar si se prevé un sangrado excesivo o bien si se maneja a un paciente de alto riesgo, como barrera de protección a patógenos, virus, etc. Tanto a nosotros como a los mismos pacientes. Después de usarlas, inmediatamente coloque las jeringas y las agujas en un recipiente de desechos de objetos cortopunzantes. Como podemos ver aquí, estos son nuestros botes cortopunzantes. Y mantenga los recipientes de desechos de objetos cortopunzantes en los mismos lugares donde se inyecta, siempre procurando tenerlos cerca, ¿ok? Para no andar manejando nuestras agujas, así nada más trasladándonos. Siempre es mejor tenerlos cerca. No almacene objetos cortopunzantes en un recipiente abierto, de donde se puedan sacar para ser utilizados o donde pueden causar pinchazos cuando sean retirados. Administración de medicamentos por vía parenteral. Se dividen según su tipo de administración. Intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa. Cada una tiene su sitio de inyección y su objetivo de aplicación. En este taller nos vamos a enfocar solamente a lo que viene siendo la intradérmica, la subcutánea y la intramuscular. Ok, recordemos que la vía parenteral nos quiere decir que es la vía de administración de fármacos a través de una o más capas de la piel. Muy bien, es importante verificar la orden y forma de administración del medicamento siempre, aunque no sea en área hospitalaria, aunque sea el vecino que vino y que me dijo y yo sé, siempre, siempre, siempre es importante verificar la receta y la administración, pues esa es directamente en la caja, pero siempre que sea un medicamento que está recetado. Ok, no nos vayamos solamente por la parte de ganar dinero, sino que es importante verificar que realmente el paciente necesite este medicamento para evitar la automedicación. Lavarse las manos antes de preparar el medicamento. Preparar todo nuestro equipo que vamos a utilizar. Aquí les muestro un cuadro, muy bien, donde nos muestra el tipo de administración, contamos con intradérmica, subcutánea e intramuscular. Los sitios de inyección intradérmica sería en la parte interna del brazo o en área escapular, que vendría siendo en la espalda. Igual más adelantito vamos a verlo ya con más detalle. Y su objetivo de aplicación es en las pruebas de tuberculina o de antígenos, ¿sí? No se puede administrar más de un mililitro por esta vía intradérmica, ¿de acuerdo? También podemos encontrar algunos otros medicamentos o, por ejemplo, vacunas, que la BSG es una de ellas, que es para la tuberculosis, que es la de recién nacido, que es la primerita inyección intradérmica que se nos administra en nuestra vida. Su absorción es lenta. Vamos por la administración subcutánea, que es por la parte lateral y posterior de los brazos y piernas, área escapular, áreas ventrodorsales superiores de glúteos. Su absorción de medicamentos es lenta para lograr un efecto sostenido, por ejemplo, la insulina. Que es el medicamento más común que vamos a encontrar por vía subcutánea. Cantidad no mayor a un mililitro. También podemos encontrar la eritropoyetina, que también es un medicamento que comúnmente se pone en esta vía, subcutánea. Y su absorción es lenta. Tenemos la administración intramuscular, que se administra en la parte superior interna de la pierna, cara lateral y anterior, parte dorsal y ventral de los glúteos, glúteo mayor y menor. Y en el brazo, en el músculo deltoides. Como les mencioné, ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Su absorción es rápida del medicamento. Cuando hablamos de medicamento intramuscular, no se debe de aplicar más de 5 mililitros, ¿ok? Y en paciente pediátrico, no más de 3. También es importante que recuerden que tampoco se debe de administrar más de 2 mililitros en deltoides. ¿Ok? Eso tómenlo muy en cuenta. Y su absorción es rápida. Bueno, hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo? No, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Muy bien. En caso de la inyección intradérmica, aquí les puse una imagen para que quedara un poquito más claro. Cuando hablamos de 0.01, vendría siendo aquí, en este punto, como pueden observar. Y decíamos que es de 0.01 a 0.1 mililitro. Que aquí vendría siendo el 0.1 mililitro. Esa es la cantidad máxima que se debe de administrar por vía intradérmica. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Y en esta imagen también pueden observar, como bien es sabido, o muchos de ustedes ya tendrán en cuenta, nuestras capas de la piel que están conformadas por la epidermis, perdón, la primera capa de la piel. Dermis, seguido del tejido subcutáneo o tejido adiposo, que también muchos lo conocemos así. Y nuestro músculo. Cuando hablamos de inyección intramuscular, la posición de nuestra jeringa tiene que ser completamente recta, en los 90 grados. ¿Ok? Cuando hablamos de esto para lograr que llegue, como pueden observar, directamente hasta el músculo. Y que no llegue aquí al tejido adiposo. Cuando hablamos de la vía subcutánea, se ladea la jeringa un poquito a los 45 grados, para que de esta manera pueda llegar a la dermis. Intravenosa, que igual no la vamos a ver, pero es importante. Esta, cuando vamos a canalizar, pues ahora sí que vendría siendo en los 25 grados. Y la intradérmica, dentro de la dermis, esta vendría siendo de 10 a 15 grados. Vamos a verla igual acá. No administrar un medicamento cuyo recipiente esté sin etiqueta o sin leyendas legibles. También recordemos que es importante poder observar la fecha de caducidad de todos nuestros medicamentos que vayamos a administrar. No administrar medicamentos que han cambiado de color o consistencia u olor al momento de prepararlos. Que se encuentren precipitados, que se asienten, que se vuelvan, que se dividan. Todos esos no los vamos a administrar. Asimismo, los que al mezclarlos cambien de aspecto o se forme algún precipitado, como les venía comentando. No se debe aspirar antes de inyectar heparina ni dar masaje posterior a su aplicación, ya que con esto se pueden ocasionar lesiones en los tejidos. ¿Por qué no queremos causar lesiones en los tejidos cuando se va a administrar la heparina? Porque también, como saben, o igual les informo, la heparina es un anticoagulante. Entonces, si creamos lesiones, lo más seguro es que vayamos a causar una equimosis o hasta algún absceso o algo. Y, pues, no queremos un absceso, pues, de sangre o algo. Entonces, vamos a evitar la equimosis sobre todo. ¿De acuerdo? Acciones generales que tenemos que tomar en cuenta. Nuestro correcto lavado de manos de 40 a 60 segundos como marca. Identificar al paciente siempre. Siempre vamos a hacer esto antes de colocar una inyección. Verificar la indicación médica. Preparar la medicación de la ampolla o del frasco. Cambiar la aguja de recarga, que es lo que hablábamos de aguja amarilla a negra o a verde. Jamás vamos a inyectar a nuestro paciente con la aguja amarilla. ¿Ok? Porque le va a doler mucho. Y, pues, no. Vamos, podemos lastimar bastante a nuestro paciente. Explicar al paciente el tratamiento a realizar. Colocar al paciente en una posición cómoda, respectivamente a la inyección que vayamos a colocar. Verificar el estado general de la zona. Que no esté lesionada, irritada, que cuente con alguna tumefacción u otros. ¿Ok? La tumefacción es un abultamiento causado ya sea por inflamación, tumor o el mismo edema. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda? Es importante para mí que me lo hagan saber si tienen alguna duda, algún comentario. No, maestra. Ninguna, maestra. Ok, me parece perfecto. Entonces, continuamos. Administración de medicamentos por vía intradérmica. Como pueden ver, aquí pueden ver claramente la imagen. Es la administración de la aguja en la epidermis. Vamos. Concepto. Es la introducción de agentes químicos y biológicos dentro de la dermis, por debajo de la piel. Sus ventajas es que la absorción es lenta. Esta es una ventaja cuando se realizan las pruebas de alergia. Por la vía intradérmica solo se suministran pequeñas cantidades de solución no mayor a un mililitro. El objetivo es lograr una absorción más lenta en la piel que en el tejido celular subcutáneo y muscular. Se utiliza con fines de diagnóstico, investigaciones de insensibilidad, perdón, aplicaciones de alérgenos y aplicación de vacunas. Aquí podemos observar las zonas donde podemos aplicar este tipo de administración de medicamento. Puede ser en la zona superior del tórax, cara anterior del tercio medio del brazo, que vendría siendo esta parte, que ahí es donde se hacen las de alergias, comúnmente aquí, que se dan bastantes piquetes dependiendo el número de pruebas que vayan a hacer. Esta parte es óptima para esas pruebas. O en la zona subescapular. Preferentemente, o sea, también se utiliza el músculo deltoides, pero es preferentemente, perdón, en la cara anterior del brazo. ¿Por qué? Porque se crea una papulita. Entonces, si nosotros la colocamos en la zona del tórax, en la zona subescapular o en el deltoides, que, por ejemplo, puede rozar, es más posible que roce con nuestra ropa o que de pronto nos sentamos, nos acostamos, no tenemos cuidado o hasta el mismo roce con la camisa, pues nos podemos causar ahí un daño. Entonces, por eso es preferiblemente que se tome en cuenta tomar la administración en la cara anterior del brazo. Ok, en esta parte, tercio medio. Los materiales que se necesitan son nuestra bandeja para manejar nuestro material, nuestra jeringa estéril de un mililitro, aguja de calibre adecuado a la masa muscular de la persona, nuestro fármaco administrar, torundas de algodón con solución antiséptica, y nuestros guantes desechables, que recordemos que no en todos los casos es necesario. Esto se deberá tomar en cuenta según el paciente o según las instituciones. O igual, según nuestra decisión propia. Procedimiento. Seleccionar el sitio de inyección, que puede ser la parte interna del brazo y región escapular, alternando los puntos de inyección cuando se administran inyecciones múltiples, cuidando que en el área no exista lesión o datos de infección. Si encontramos estos datos, pues no vamos a administrar en esa zona, vamos a cambiar. Calzarse los guantes, según las normas de la institución, como ya les mencionaba. Realizar la asepsia del área seleccionada, aproximada de 5 centímetros alrededor de la punción. Utilizando las reglas básicas de la asepsia con un antiséptico. Retirar el protector de la aguja con cuidado de no contaminarla. Aquí podemos ver en el ejemplo de la imagen, que se puede observar que la técnica de asepsia que se está realizando, es de arriba hacia abajo. 5. Colocar el brazo del paciente en una superficie para que le sirva de apoyo y facilite la técnica. Con el dedo índice y pulgar, estirar de forma suave la piel para mantenerla tensa y facilite la introducción de la aguja, de la parte del bisel. Introducir la aguja casi paralela al antebrazo de un ángulo de 10 a 15 grados con el bisel hacia arriba. En esta administración que no se debe de aspirar, sí, es importante recordar esto, en esta administración no se debe de aspirar en intradérmica. Inyectar lentamente el medicamento y observar la formación de una pequeña papulita y decoloramiento del sitio. Con esta reacción en la piel, se comprueba que el medicamento fue aplicado en la dermis y correctamente. Extraer la aguja con cuidado, no dar masaje ya que se puede dispersar el medicamento. Colocar al paciente en una posición cómoda, desechar la jeringa en un recipiente especial para materiales punzocortantes de acuerdo a nuestra norma 087, que todo mundo la conocemos. ¿Hay alguien que no la conozca aquí presente? No, muy bien. Vamos a asumir que todos conocemos nuestra norma y a quien no, lo invito a que la busque, así, norma oficial 087 y le dé una leída para que pueda estar más enterado de esto. Registrar el medicamento y mencionar el sitio donde se administró, es en el caso de contar con nuestra hoja de enfermería. Siempre es importante hacer nuestras anotaciones. Y aquí pueden observar una imagen de cómo vendría siendo la técnica completa. Vamos a colocar a nuestro paciente con una base donde el paciente se pueda sentir cómodo y también para ayudarnos a nosotros. Con nuestra mano dominante vamos a sostener. No dominante, perdón. Y con la dominante, pues ya la aguja, nuestros 10 a 15 grados, vamos a entrar a la dermis y conforme vayamos pasando nuestro medicamento, vamos a poder observar la papulita que se va formando. Retiramos, solamente colocamos algodón, no sobamos ni presionamos. Y listo. Nuestra papulita queda y nuestra inyección correctamente. Administración de medicamentos por vía subcutánea. Igual, aquí pueden observar una imagen del ángulo y dónde debe de ir nuestro tejido subcutáneo. O tejido adiposo. Continuamos. Concepto. Es la introducción de un medicamento, sustancias biológicas o químicas en el tejido subcutáneo. Las ventajas es que tiene un efecto más rápido que la administración por vía oral. El efecto de la medicación subcutánea se absorbe rápidamente e inicia sus efectos después de media hora de haberse suministrado. Su objetivo es lograr una absorción lenta en el tejido subcutáneo para que la acción del medicamento se realice adecuadamente. Y podemos observar una técnica y la jeringa en nuestros 45 grados. Zonas donde se puede administrar una inyección subcutánea. En los brazos superiores externos, en toda esta parte que se ve, se pueden observar, en el abdomen, siempre recordando rotar, si se van a hacer varias aplicaciones, en los glúteos y en la zona exterior de los muslos superiores. Que la zona más común viene siendo el estómago y el brazo, por nuestro deltoides. Esas son las zonas más comunes. Nuestro material, de igual manera, son las bandejas, nuestra bandejita para poder trasladar nuestros materiales, jeringa estéril de un mililitro, nuestro fármaco, torunda de algodón con solución antiséptica, igual nuestros guantes descartables, en caso de necesitarlos. Procedimiento. Seleccionar el sitio de inyección, parte externa del brazo, cara anterior del muslo, tejido subcutáneo del abdomen y región escapular, alternando los puntos de inyección cuando se administran inyecciones múltiples, cuidando que en el área no exista lesión, equímosis o datos de infección, etc. Para el que no sepa qué es equímosis, es lo que conocemos normalmente como los moretones. ¿Ok? Colocar al paciente en la posición correcta de acuerdo a la selección del sitio de la inyección. Alzarse los guantes según corresponda. Realizar la asepsia del área seleccionada aproximada de 5 centímetros alrededor de la punción utilizando las reglas básicas de asepsia con un antiséptico de alto aspecto antimicrobiano. Retirar el protector de la aguja con cuidado de no contaminarla y dejar libre las burbujas. Dejar libre de burbujas, perdón, la jeringa. Formar un pliegue con el dedo pulgar e índice. Esta maniobra asegura la introducción del medicamento al tejido subcutáneo, como pueden observar aquí en el ejemplo. Sujetar la jeringa con el dedo índice y pulgar con nuestra mano derecha, ya sea según corresponda la mano dominante de cada quien. Introducir la aguja en un ángulo de 45 grados. Una vez introducida, dejar de formar el pliegue. Aspirar la jeringa con el fin de detectar si se funcionó algún vaso sanguíneo. Proceder a introducir el medicamento. En caso de presentar función de un vaso sanguíneo, será necesario volver a preparar el medicamento. Ojo en este punto de aquí sobre volver a preparar un medicamento. Muchas veces trabajamos por fuera, como les comentaba el ejemplo de que los vecinos de pronto nos buscan para ir a aplicar inyecciones. Y obviamente en estos casos no se puede deshacerse del medicamento y volver a preparar otro. ¿Ok? Esto, ¿por qué es importante o por qué se menciona que no se debe de hacer? Volvemos a lo mismo. Es para evitar a lo mejor la creación de alguna lesión mayor debido a que ya funcionamos un vaso sanguíneo. Entonces, lo hacemos, ¿por qué retiramos? Para evitar seguir lastimando más ese vaso sanguíneo y para evitar nuevamente, como habíamos mencionado anterior, la equimosis. Solamente para esto. No es que le vaya a pasar algo mayor al paciente, ni mucho menos. Entonces, esto sí quiero que quede muy claro, no pasa nada. Digo, tampoco es como que vamos a aspirar dos centímetros de nuestra jeringa. Si ustedes lo han hecho, pues solamente es una pequeña aspiración y que tanta sangre puede entrar ahí. Entonces, no va a pasar nada, no pasa nada si realmente solamente sacamos y volvemos a aplicar y administramos ese medicamento con esa pequeña gotita de sangre. ¿De acuerdo? No pasa nada. Solamente sí tomar en cuenta que es necesario quitarla y funcionar un poquito a un costado, precisamente por lo que comentábamos de no lacerar más esa punción del vaso sanguíneo que nosotros provoquemos. Que igual, les comento, no es común, no es común que nosotros demos en vasos sanguíneos. Realmente, lo que sí es común es que saquemos nuestra jeringa y sangre. ¿Por qué sangran? ¿Por qué sangran al momento de que nosotros retiramos nuestra jeringa si al momento de que levantemos el émbolo no salió sangre? Esto pasa porque no lo hacemos de una manera rápida y recta, ¿sí? Es porque lo hacemos lento y porque muchas veces podemos enchocar un poquito la aguja y por ende, pues rasgamos y sale sangre. Esta es la razón por la cual sangra, no precisamente porque dimos en vasos sanguíneos, ¿sí? Solamente para que lo tomen en cuenta. Retirar la aguja y presionar en el sitio de inyección. Colocar al paciente en una posición cómoda, desechar la jeringa en el recipiente especial para material punso cortante y registrar nuestro medicamento administrado y mencionar el sitio donde se administró. Aquí pueden observar cómo es la correcta presión que se debe hacer en el sitio de punción ya que muchas veces también compañeros pueden llegar a hacer esto, que soba, no. Solamente es presión. Una ligera presión y listo. Igual aquí podemos observar una imagen más completa de la técnica o cómo nos podemos ayudar con nuestra mano. Como pueden observar, este es el pellizco correcto que se debe de hacer. No tomar así bastante, bastante espacio de nuestra piel porque podemos llegar a tomar, a doblar parte del músculo. Entonces, en vez de solamente dar en el tejido vamos a dar en músculo. Entonces, mucho cuidado con esto e incluso si ustedes tocan o si han tocado lo han hecho, se siente, se siente como nuestro tejido adiposo. Ahí es donde debe de ir la inyección. Aquí se ve claramente, miren. Igual en esta imagen también me gusta porque se puede ver. Podemos encontrar jeringas que vienen con unas agujitas súper chiquititas. Por ejemplo, las de insulina que la aguja no se les retira. Ya vienen con la aguja aquí hermética que no se quita, no se mueve para nada. Que ya vienen con el calibre necesario para solamente meterla en un ángulo de 90 grados y, miren, aquí como en la parte de arriba, como en 90 grados y sin problema se va a quedar en el tejido subcutáneo. Si contamos, miren, aquí pueden ver, esta se queda en tejido subcutáneo, tejido subcutáneo que es un poquito más larga, esta ya un poquito más larga y si contamos ya de plano con una jeringa pues, que definitivamente en 90 grados daría músculo, pues solamente es voltearla a un ángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido esta imagen que a mí me gustó mucho en particular. Continuamos. Administración de medicamento vía intramuscular, de igual manera aquí podemos ver aguja, jeringa, perdón, completamente 90 grados introducimos para llegar a dar a músculo. Nuestro concepto es la introducción de sustancias químicas o biológicas en el tejido muscular por medio de una jeringa y aguja. Sus ventajas es que el medicamento se absorbe rápidamente, se pueden administrar mayores cantidades de solución que por vía subcutáneo. Recuerden, vía intramuscular, ¿cuánto se puede administrar máximo en, por ejemplo, en glúteo? Se debe administrar máximo 5 mililitros, deltoides máximo 2 mililitros, ok, muy importante tomarlo en cuenta, que no se les olvide. La administración de medicamento por vía intramuscular permite permite dosificar mayor cantidad de solución que en la vía subcutánea, evidentemente. Su objetivo es lograr la introducción de sustancias donde existe una gran red de vasos sanguíneos para que se pueda absorber con facilidad y con rapidez. las zonas donde se puede administrar una inyección intramuscular vendría siendo aquí en nuestro glúteo, zona glútea, siempre recordando dibujar nuestro cuadrante imaginario, claramente, imaginario, y funcionar en la parte superior exterior de nuestro glúteo, siempre. Si en este caso vendría siendo aquí marcamos nuestro cuadrante, ah, pues entonces sería aquí, parte superior, exterior. Y si sería en la otra, igual, pintamos nuestro cuadrito y vendría siendo aquí, en nuestra área. ¿De acuerdo? siempre recuerden esto, no funcionar aquí, no funcionar acá, ni acá, ¿sí? Recordemos lo que habíamos leído anteriormente sobre nuestro nervio asiático, ¿sí? Esto es algo muy, muy importante. Y aparte de que también por ahí pasa nuestra arteria glútea, entonces, evitemos accidentes y siempre nuestro correcto cuadrante y funciona. En nuestro músculo deltoides, dos dedos abajo, ponemos, colocamos nuestros dedos y todo mundo podemos observar que se forma un triángulo hacia abajo, ese, en esa zona podemos funcionar. No más de dos mililitros, no más de cinco. estas son las zonas más comunes, pero también están estas otras, que es la área ventroglútea, que sí se usa, mas no es muy común de realizar, y también en nuestro músculo vasto lateral, en la pierna. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta todas nuestras zonas donde podemos introducir una inyección intramuscular. Nuestro material, bandeja, nuestra jeringa de tres o cinco mililitros, evitando pues que sea a veces de diez porque para evitar equivocaciones, con aguja de veintiuno o veintidós, aquí les volví a poner la imagen para que se guíen, veintiuno o veintidós, que es la jeringa verde o la negra. No, no. ¿Hay alguna duda por ahí? Ok, recuerden apagar su micrófono si no tienen algunas dudas, por favor. continuamos, aguja verde o negra para pacientes adultos y una aguja de veintitrés en caso de ser un paciente pediátrico que la encontramos como aguja azul. Nuestro fármaco administrar, torundes de algodón con nuestra solución antiséptica y nuestros guantes. El procedimiento, seleccionar el sitio de inyección, de inyección, la zona que generalmente se utiliza y primera en elección es el cuadrante superior externo de ambos glúteos y en el brazo en región del deltoides. Alternando los puntos de inyección cuando se administran inyecciones múltiples cuidando que en el área no existan lesiones en la piel. Colocar al paciente en una posición correcta de acuerdo a la selección del sitio de inyección, ya sea de cúbito ventral o esta es la posición correcta que vendría siendo acostado boca abajo. De cúbito prono también. Cualquiera de esos dos es lo mismo, ventral o de cúbito prono, ¿ok? Calzarse los guantes según las normas de la institución, realizar la asepsia del área seleccionada aproximada a 5 mil centímetros alrededor de la punción utilizando las reglas básicas de asepsia, retirar el protector de la aguja con cuidado de no contaminarla, estirar la piel con el dedo índice y pulgar, formar un pliegue con el dedo pulgar e índice en pacientes pediátricos y geriátricos, esto con el propósito de aumentar la masa muscular asegurando la introducción del medicamento en tejido muscular evitando pinchar el hueso sobre todo en geriátricos que nuestros adultos mayores tienen un menor grado de masa muscular y pues que de pronto si podemos tener ahí pues accidentes entonces es importante que no se nos pase realizar este paso sujetar la jeringa con el dedo índice y pulgar con nuestra mano derecha o dominante introducir la aguja en un ángulo de 90 grados en forma directa con un solo movimiento rápido y seguro de esta forma ayuda a reducir el dolor de la punción aspirar la jeringa con el fin de detectar si se puncionó un vaso sanguíneo proceder a introducir el medicamento lentamente ya que esto permite que el medicamento se disperse a través del tejido si de pronto lo hacemos muy rápido podemos causar ahí una lesión e incluso pues crear ahí este un edema o incluso las mentadas bolitas que de pronto dicen ay se me hizo una bolita entonces hay que evitar este tipo de encapsulamiento ya que ese tipo de encapsulamiento después se pueden convertir en abscesos que pues no queremos hay que evitar cualquier accidente porque pues creando un absceso ya se necesita que el médico meta mano para poder sacar todo eso que se se encapsuló dentro de nuestro músculo por eso es importante hacerlo de una manera lenta retirar la aguja con rapidez con un solo movimiento reduce la molestia de la extracción de la misma y presionar el sitio de la inyección esto es lo que les comentaba hay que sacar la aguja con rapidez y de una manera precisa para evitar este alguna acelación algún desgarre y evitar pues el regreso de sangre que también es muy común que pase ok colocar al paciente en una posición cómoda ayudándolo y desechar nuestra jeringa en el recipiente especial para material punso cortante aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería la técnica en nuestro brazo deltoides en nuestro músculo deltoides perdón aunque aquí podemos ver que pues claramente está muy arriba ustedes imaginen que está más abajito como a esta altura en un ángulo de 90 grados recto administramos y sacamos inyección intramuscular de nuevo cuadrante superior exterior de ambos glúteos recuerden sus cuadrantes evitando la trayectoria de nuestro nervio siático ¿va? ahora el método intramuscular en técnica Z que es tan sonado y que muchas veces pensamos que es muy difícil y nos asustamos o nos preocupamos etcétera porque decimos ¿cuál es la técnica Z? pues bueno es la administración con el método Z está indicado para la aplicación de medicamentos que por su composición pueden invadir el tejido subcutáneo pigmentando la piel en forma irreversible como los compuestos de hierro y si bien no es irreversible tarda muchísimo en desaparecer estos estos manchones porque realmente son manchas grandes las que se provocan ¿ok? aquí podemos ver así es como se ve el sulfato ferroso y pues si sube por ende van a quedar unas manchas increíbles entonces esta técnica con esta técnica nos va a ayudar a evitar esos manchones y que regrese el medicamento el procedimiento es el mismo que se utiliza para la inyección intramuscular la diferencia está en que para el método en Z se desplaza la piel mientras se está introduciendo el medicamento la cual se mantiene hasta el momento de retirar la aguja aquí pueden observar pongan atención con nuestra mano dominante vamos a tomar nuestra jeringa con nuestra mano no dominante vamos a jalar jalamos introducimos pusimos nuestra jeringa en un ángulo de 90 grados vamos a administrar la solución dentro ya que terminamos de administrar nuestro medicamento retiramos recuerden hacerlo de una manera rápida y precisa retiramos y al momento de retirar soltamos ok esto nos va a ayudar a que se selle retirar el protector de la aguja con la mano dominante desplazar el tejido subcutáneo con el propósito de asegurarse que la aguja penetre el tejido muscular enseguida continuar el desplazamiento del tejido subcutáneo hacia un lado antes de la introducción del medicamento con esta maniobra se propicia la oclusión del trayecto de la aguja se deja de sujetar el tejido después de la introducción del medicamento es exactamente lo mismo que les expliqué en la imagen pero un poquito más detallado mantener la tracción mientras se retira la aguja después dejar de traccionar para que la piel vuelva a su posición normal y aquí podemos ver unos ejemplos para que nos quede más que claro cuál es el fin digo ya que se administró sacamos nuestra nuestra jeringa y al momento de soltar esto es lo que va a pasar la solución queda en nuestro músculo y se crea un sellado ¿sí? aquí se puede ver más claramente de que cuando está jalado esto quedaría estas tres líneas quedarían como una sola recta y al momento de soltar el tejido pues se regresa y se sella de esta manera nos nos permite que nuestro medicamento en este caso el sulfato ferroso no se regrese y crea aquí nuestros manchones o incluso puede llegar a regresarse así como la sangre empieza a salir entonces no, no, no no queremos eso por eso es importante recordar la manera correcta de realizar nuestra técnica en Z alguna duda alguna pregunta con esta técnica o con alguna de las técnicas anteriores sí maestro quisiera saber cómo aplicar en geriátricos la intramuscular la intramuscular vendría siendo precisamente lo mismo puedes escoger tu zona miren me voy a regresar un poquito como les mencionaba tienes todas estas zonas para funcionar en intramuscular si tú ves por ejemplo que tu paciente geriátrico está muy delgadito como ya les comentaba yo que de pronto nuestros nuestros ancianitos pues están con muy poquita masa muscular en los brazos entonces tu primera opción definitivamente no va a ser el deltoides entonces cuál va a ser tu mejor opción intramuscular en tu glúteo ¿de acuerdo? en geriátrico siempre tratar de funcionar la zona glútea si por alguna razón no se puede en zona glútea porque no quieren porque pues también hay que respetarlos o por alguna razón desconocida no se puede aplicar en la zona glútea se puede considerar en deltoides haciendo la maniobra que les comentaba anteriormente vamos a sostener nuestro músculo para evitar que se vaya a funcionar el hueso creando como un abultamiento vamos o pues ya también se puede tomar en cuenta la punción del músculo vasto lateral que siendo honestos es un poquito más difícil que las personas se dejen inyectar en esta zona por miedo por porque no es común o por lo que sea pero yo personalmente si les recomiendo que si son adultos mayores o personas también vamos muy delgadas siempre preferir la zona del glúteo ya que es donde se encuentra más masa muscular de acuerdo de nada alguna otra duda pregunta comentario buenas tardes yo sí tengo otra duda en la técnica intramuscular en Z hacia qué lado se debe jalar la piel ok ya sería al lado donde tú te hayas mejor ahora sí que nada más lo importante en esta técnica es jalarlo por ejemplo tú tienes a tu paciente en decúbito ventral acostadito tú estás enfrente de él y ya sería ahora sí que tú que tú jalaras hacia abajo hacia un lado hacia el otro siempre solamente lo que tienes que tomar en cuenta es que sea dentro de tu cuadrante por ejemplo déjame ver que aparezca mi flechita aquí está vas a estar en técnica Z tú vas a funcionar aquí entonces con tu manita lo que puedes hacer por ejemplo si tu mano dominante es la derecha ok con esta mano imaginemos que que estás sosteniendo tu jeringa con la mano derecha ah pues con tu mano izquierda ya que hiciste tu correcta asepsia vas a tomar de lado obviamente sin contaminar la parte que que hiciste asepsia vas a tomar un decir aquí imagina que la flecha es la mano haces presión un poquito de presión y jalas hacia un lado si tú imagínate que tu paciente esta es tu paciente así la tienes acostada tu mano derecha tu mano izquierda es la flecha tomas presionas baja y con tu mano dominante a la derecha funcionas funcionas bajas émbolo lentamente y sacas rápidamente al momento que sacas con tu mano izquierda sueltas y el músculo se va a regresar si te ayudó ese ejemplo sí muchas gracias ya sé que los ya eso es por comodidad yo al menos personalmente así lo hago porque pues es cómodo mover nuestro brazo hacia un lado es más cómodo moverlo hacia acá que moverlo hacia abajo o moverlo hacia arriba o o igual los que son este zurdos pues claro que sí entonces sostienen su jeringa con la mano izquierda y con la derecha pueden jalar hacia arriba a mí se me hace más fácil así jalar hacia abajo o o hacia o hacia abajo vamos pero ahora sí que ya es dependiendo la comodidad de cada quien lo importante es que el músculo se jale ¿de acuerdo? ¿alguna otra duda sobre las técnicas que acabamos de ver? es importante que no se queden con dudas adelante sobre todo en técnicas como estas que es la técnica Z que no es muy bueno sí es muy común de hecho pero no todo el mundo nos animamos o o sabemos cómo es la correcta colocación de esta técnica realmente es muy fácil como ustedes pueden ver pero también no me gustaría que se fueran con alguna duda entonces adelante si quieren hacer también algún comentario perfecto soy toda oídos maestra yo tengo una duda sobre la inyección que va en el vientre como en el ombligo ¿qué tanta distancia puede estar del ombligo? o puede ser muy cerca o ¿cuál es el límite? ok denme un momentito vamos a regresarnos son aproximadamente 3 centímetros a la periferia de nuestro ombligo ¿sí? el punto es que esta inyección subcutánea debe de ir en tejido adiposo entonces vamos a observar donde hay más grasita y esa va a ser la zona perfecta para poder aplicar nuestra inyección puedes tomar un diámetro de 3 centímetros a la redonda de tu ombligo ok sí maestra y si se pone muy cerquita del ombligo ¿qué pasa? pues puede que sea un poquito más más doloroso para para el paciente debido a que es un poquito más blando pero no es tan recomendable como como te vengo mencionando esta inyección es preferible que haya mucho mucho tejido adiposo ¿sí? este grasita vamos entonces si lo pones también muy al borde del ombligo pues ahí no vas a encontrar tanto a como si le aplicas en toda esta zona sobre todo aquí en esta parte es donde más se nos acumula la grasita y pues donde podemos aprovechar muchísimo mejor si no no sería pues necesario aquí sería algo pues hasta un poquito ilógico realizarlo aquí entonces mejor agarrarnos de la parte donde podemos sostener más y mejor nuestro tejido adiposo muchas gracias maestra entendido ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguna duda? ¿algún comentario? sí maestra yo buena tarde buenas tardes en la administración de intramuscular en Z solo tengo esta duda a mí me es como yo las he administrado me enseñó mi padre quiero saber quiero saber si es correcto es con el dedo índice y pulgar la misma función que usted comenta presionar y jalar pero con ambos dedos ¿es correcto? o sea si es aceptable esta técnica como en forma de pellizco ¿a eso te refieres tú? pero ¿jalando? hacia los lados así es sí ok mira cuando tú haces eso eso de mira vamos a tomar de ejemplo esta imagen suponiendo igual para avanzarme yo para ver si te estoy entendiendo bien tú te refieres a un suponer que este es tu dedo índice y el pulgar hacer una pequeña presión y jalar hacia abajo ¿a eso te refieres tú? sí hacia los lados ambos lados presión y hacia ambos lados ah ya te entendí ya te entendí es decir pones tu mano y solamente abres los dedos ¿no? como jalando sí correcto pues creo que no sería de manera correcta ya que como pudimos ver en la otra técnica que es que se usa un desir esta es nuestra mano completa y jalamos arrastramos ahora sí que arrastramos el tejido hacia abajo y al momento que sacamos nuestra jeringa soltamos y el tejido se regresa o sea sellando automáticamente entonces si tú lo realizas de esta manera que solamente pones la mano y abres o sea realmente ¿cuánto estás tú jalando ahí al músculo? ¿sí me doy a entender? sí realmente no estás jalando mucho mucho tu músculo entonces yo te recomiendo que de ahora en adelante mejor lo hagas de la manera en la que se muestra en la imagen igual te la vuelvo a poner porque digo no sé si me estoy dando a entender de que hay un mejor agarre vamos del músculo que tú jalas introduces sacas y al momento de que sacas basta con sol para que se haga este sellado ¿sí? sí entonces te recomiendo que de ahora en adelante sí lo lo realices de esta manera para que sea más que nada un mejor sellado y evitar ahí algún manchoncito o algo por el estilo algún algún malestar este visual a tu paciente sí está bien muchas gracias no de nada adelante alguna otra pregunta comentario alguien había visto algo diferente a lo que se vio aquí también es completamente aceptable alguna recomendación que nos quieran hacer que gusten agregar aquí esta diapositiva les pregunto porque para mí es importante debido a que hasta aquí llega esta presentación entonces me gustaría que si tienen algo que aportar comentario algo sí maestra buenas tardes buenas tardes que este bueno mencionar a mi papá le decían a ponerse el el hierro en forma de sí en forma de zeta no como dice en técnica zeta en técnica zeta entonces es la que ahorita acabamos de ver o sea así es es para no dejar manchón porque regularmente cuando se la ponían le dejaban manchada la piel y como así es entonces es hacer este la técnica zeta estirar ajá y introducir el líquido y así ya no queda mancha ajá exactamente como tú lo acabas de mencionar esa es la técnica zeta precisamente incluso más allá del manchón también pueden crear este molestias de dolor al paciente ya que el medicamento por ser muy denso y no quedarse en la zona del músculo donde debería de estar sube y por su su densidad aparte del manchón lastima entonces exactamente como lo mencionas esta es la la técnica zeta es la técnica correcta en la cual tuvieron que haber inyectado tu papá igual de ahora en adelante tú ya la sabes tú la puedes llevar a cabo este mencionamos de nuevo está la zona glútea de tu de tu paciente entonces haces tu asepsia tocas por un costado sin contaminar tu zona vas a jalar hacia atrás o sea con ejerciendo un poquito de presión jalas hacia atrás igual aquí pueden observar que hasta el mismo la misma imagen se ve como como el músculo se contrae vas a aplicar en 90 grados pasas la solución que se va a quedar aquí abajo sacas rápidamente y precisamente y al momento de que sacas sueltas el músculo subes tu mano y el músculo tras se va a regresar al momento de que se regresa se va a formar como una escalerita de esta manera ya está mira aquí ya se ve que suelta y al momento de que suelta el músculo se regresa a su lugar y queda de esta manera sellando si gracias maestra de nada alguien más cuando por ejemplo en este caso que se está inyectando el hierro se tiene que ir el medicamento lento o rápido no es lento todos los medicamentos intramusculares de hecho todas las las inyecciones van lentas ninguna va rápida si vamos a administrarla lento pero lento considerable si ahorita pues no nos podemos ver pero es un lento considerable tampoco se tarden ahí las horas no o sea tampoco es una a su consideración si vamos a pasar nuestro medicamento lento ahora si como se dice no lento pero seguro lo que si se debe de hacer rápido que les vengo diciendo es la extracción de la aguja pero aparte de rápido se tiene que hacer de una manera precisa para no rasgar de regreso ok si está bien gracias muy bien quien seguía yo maestra buenas tardes hola buenas tardes y en esa misma técnica solamente se administra hierro o también se pueden administrar alguno algún tipo de de vitamínicos ok eso de los de los vitamínicos este de hecho también es una era una duda que yo tenía porque los vitamínicos se se inyectan más que nada con la técnica intramuscular normal pero a mi conocimiento hasta el momento es solamente el sulfato ferroso igual este esa cita la debería porque si la busqué pero en todas partes pues mencionaban que se aplicaba con la técnica normal digo porque recordemos como aquí mismo decía en la información que es más que nada para evitar que que se crean manchones sin embargo como tú mencionas el vitaminado es también muy denso porque es aceitoso incluso yo lo administrado y pues si comenta la gente que es un poquito doloroso al momento de administrarlo entonces si sería como entrar un poquito más a investigar a ver a ver si es óptimo aplicarlo en esta técnica por el momento por el momento te la voy a deber compañera muy bien muchas gracias de nada alguna otra duda pregunta comentario anécdota no muy bien chicos pues esto sería todo de mi parte espero que les haya gustado que hayan aprovechado esta información que si ya sabían la mayoría de esta información que les di al menos les sirva para retroalimentarse para reforzar sus conocimientos previos que ya tenían y pues para para llevarlo a cabo de ahora en adelante los que si les ayudó de mi parte es todo recuerden soy Brenda Reyes soy docente del grupo DIPA y pues sería todo de mi parte chicos muchísimas gracias por su asistencia y al que tenga la oportunidad de asistir pues el siguiente viernes al taller en este taller vamos a estar realizando todas estas inyecciones pero en práctica para todos convendría para todas aquellas que les quedó todavía intriga sobre cómo es la técnica Z pues en este taller es algo que vamos a realizar entonces si gustan para mayor información directamente con los administradores de aquí del grupo DIPA o con sus contactos más directos para que se puedan informar en caso de que les interese pues llevar a cabo estas prácticas muchas gracias maestra Brenda por el apoyo excelente presentación y bueno pues también invitar a nuestros participantes que quieran formar parte de este taller a inscribirse agradecemos mucho el apoyo Brenda del día de hoy al webinar y bueno invitamos a nuestros participantes si están interesados en poder tomar el curso les vamos a dejar en el chat la información del teléfono para que se puedan inscribir así mismo quien esté interesado en obtener la constancia de este webinar también les vamos a dejar el link para que puedan accesar a ella no es obligatorio es opcional para quien guste obtener esa constancia así que bueno pues gracias a todos por estar aquí y sobre todo por estar al pendiente de nuestros webinars los esperamos en 15 días con otro programa muchas gracias a todos y esperemos que tengan un excelente día bonito día muchas gracias hasta luego muchas gracias maestra hasta luego hasta luego muchas gracias de nada que les vaya bien buen día gracias por todo maestra de nada que tengan buen día gracias a ustedes por su asistencia muchas gracias y gracias por su tiempo gracias a ustedes les agradezco muchísimo espero que les haya servido esta información al contrario gracias a ustedes bonito día bonito día hasta luego un saludo Gracias. 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 Gracias.